Y así le esté faltando a nuestro señor, no voy a dar mi brazo a torcer. Voy a defender la felicidad de mi hija, cueste lo que cueste. Bueno, en todo caso, te voy a pedir que le hagas llegar esta carta a Soledad. Es una carta personal, en la que se le explica todo. Por favor. Tú sabes que si no fuera de veras importante, no insistiría. Yo soy la hija, doctor. ¿Cómo está mi papá? Bueno, afortunadamente soportó la operación tan larga. Ahora lo traerán. Creemos que todo ha salido bien. Pero, doctor, ¿cómo dice creemos? ¿Usted no me va a asegurar que mi papá se va a salvar? Lo siento, señorita, pero no puedo asegurarle nada todavía. Esa señora nunca me tuvo precio, padre. Por eso es que no me quedó más remedio que utilizar esa vía para comunicarme con Soledad. ¿Y si ella llegase a leer esa carta? Alma no hará tal cosa. De la que no estoy seguro es que le envidie. Confiemos en Dios que lo haga. Ojalá, ojalá que así sea. Alma es muy testaruda, pero muy creyente. No creo que vaya en contra de un pedido apelando a su sensibilidad cristiana. Mire, padre, yo necesito ver a Soledad. Me estoy volviendo loco en este infierno. Necesito hablar con ella. Mire, ya han pasado muchos meses y todavía yo no puedo... No sé nada de ella. Tienes que aclarar todo. No puedes seguir parando por un crimen que no cometiste. Estás cometiendo una locura. Le dije, padre, que es una locura por amor. Yo me rehúso a creer que Soledad fuera capaz de hacer eso. Tuvo que haber alguien más. Entíndalo de una vez. No hay nadie más. Fue Soledad. De cualquier modo, eso hay que esclarecerlo. Mire, padre, yo cuando la encuentre, yo me arreglo con ella. Ahora le voy a pedir, por favor, que no haga nada más. Y cuando la encontremos, ya veremos. Está bien, hijo. Está bien. Ahora solo nos queda en con vendarnos al Señor. Estamos en sus manos. Y en la mano de Alma. Ay, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Ayúdame a decidir lo mejor para nuestra hija, Juan José. Muéstrame la salida, por favor. Bueno. En todo caso, te voy a pedir que le hagas llegar esta carta a Soledad. Es una carta personal. En la que se le explica todo. Que Dios me perdone, pero no puedo permitirlo. No puedo dejar que Soledad se entere de lo ocurrido. Y menos ahora, no puedo. No puedo. No puedo. No puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí, Sofía. Lamentablemente, el impacto fue muy fuerte. Nosotros hicimos todo lo humanamente posible. Ahora todo está en manos de... ¿Ustedes son creyentes? Sí. Entonces recen mucho. Porque Dios va a tener que ver en esto. Permiso. Tú ni siquiera te acerques, maldita. Si realmente existiera Dios, la que se estaría muriendo eres tú, no mi papá. Rafaela, yo... Soledad, Soledad. Cállate. Solo me voy a explicarte. Papá. Papá, papi, tú soy yo tu hija. Papi, te quiero mucho. Soledad. Aquí estoy. Aquí estoy. Soledad. Vas a estar bien. Vas a estar muy bien. Soledad. Y era hora que viniera por sus análisis. Ya han pasado cuatro días y nada. Ni una noticia suya. Lo siento, Diego. Es que al regreso de mi viaje tuve muchas cosas que hacer y bueno... Pero igual me hubiera gustado saber de Soledad, ¿no? Ella está bien, muy bien. Te manda muchos saludos. Pero de vez en cuando me gustaría hablar con ella, saber cómo le va. Bueno, tú sabes cómo es ella. No quiere tener contacto con nadie. Está tratando de rehacer su vida ya. Es mejor dejarla tranquila. Bueno, ¿cómo están los exámenes que me hiciste? Estoy mejor. Justo aquí tengo los resultados. La verdad es que... Es que las cosas no han salido como esperaba. ¿Usted está siguiendo el tratamiento al pie de la letra? Al pie de la letra. Entonces no entiendo. No entiendo. En vez de mejorar como yo suponía, el cuadro parece estar complicándose. Y lo único que explicaría una situación así es que usted estuviera pasando por una situación difícil. Algo que la tenga angustiada. No. La verdad es que no sé qué puede ser. Quizás el viaje a Miami y la sorpresa de encontrarse con Soledad. La verdad es que... Fue un impacto muy grande verla después de tanto tiempo. Y saber... Doña. Doña, confía en mí. Soledad tuvo a su hija, dio a luz por fin. Yo le había jurado a Soledad no hablar, pero... Como tú sabías que... Tuve una niña. Una niña muy hermosa. Y se llama Valentina. ¿Y ella cómo está? Está muy bien, bastante bien. Antonia se quedó allá para ayudarla. Pero yo siento como una opresión en el pecho. Imagínate la familia separada. Dos de mis hijas allá tan lejos. Y Soledad criando una hija sin un esposo, sin un hogar, como el que ella se merece. Sí, lo entiendo. Yo lo único que deseo es que encuentre un hombre bueno que la quiera. Que no le importe su pasado. Y que esté dispuesto a casarse y darle la protección que ella y mi nieta necesitan. Ah. Yo siempre soñé que ustedes... Lo sé, doña, lo sé. Yo deseo que Soledad se olvide de ese canalla que tanto daño le ha hecho. Solo deseo que lo olvide y que rehaga su vida junto a otro hombre que sí pueda hacerla feliz. Toma, Rafaela. Está caliente. Rafaela, tienes que comer algo. Hace cuatro días que apenas pruebas bocado, te vas a enfermar. ¿Cómo voy a pensar en mí cuando mi papá está tan grave? Y encima lo único que quiere es estar con esa maldita mujer. Tu vieja ha sido un infierno, Sofía. No he comido, no he dormido. He estado esperando nada más o peor. No, no, no digas eso. Por Dios. Sí, es verdad, Sofía. Mi papá se va a morir. No, 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 no. Mi papá se está muriendo. No, 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 Rafaela. Tu padre no puede morirse. Eso no va a pasar. Tienes que ser fuerte, Rafaela. Tienes que pensar que Gonzalo va a vivir. Él tiene que vivir. Si tienes razón, él tiene que vivir porque no me puede dejar sola. Claro que no. Además, no sería justo. Mira que pasarle esto, ni siquiera él venía manejando el auto. Mi soledad tiene la culpa de todo y...